muy buenas con todos amigos y amigas de hero words les saluda de güey y también conocido como el cucaracho de hero words en facebook el día de hoy les traigo un medium short acerca de la actualización de los aspectos de los héroes de facebook de web y de móvil así es pues amigos y amigas de acuerdo con el último vídeo lanzado que fue hace bastante tiempo ya había que actualizarlo sí o sí cuando la hace el último vídeo que es uno de los aspectos de móvil que en este momento lo van a la pantalla hable acerca de el orden adecuado no obligatorio no tampoco adecuado en el cual debería no es alto con mayúscula y comillas deberían de trabajar en sus respectivos héroes u heroínas que en el cual la coincidencia entre todos es que primero tienen que trabajar en el aspecto por defecto ya que le proporciona bonificaciones mixtas en su respectivo héroe u heroína no entonces pues amigos y amigas como ese vídeo ya está bastante antiguo y se han salido un montón de aspectos que no teníamos antes entonces era necesario actualizarlo por lo tanto gracias a gracias a ingueru justamente ella que me hizo acuerdo que tenía que actualizar ese documento porque ella lo pidió en este momento en pantalla verán su comentario ella me dijo hola y por favor podrías actualizar lo que es el arte fue el documento los aspectos de héroes y tiene razón había que actualizarlo si yo no lo había actualizado desde hace bastante tiempo y bueno pues en ahí pero la petición tuya pues acabo de actualizar lo que son los aspectos tanto de facebook como web como web honestamente sólo va a actualizar de facebook y web pero digo no es que si actualizó para uno pues tengo que actualizar para todos y no voy a dejarle a unos y a otros no estaría haciendo pues es una especie de clasista a que porque son de móvil ustedes los dejaré para el final no yo tampoco soy así de clasista no jugadores de móvil también se merecen la actualización de su documento no que yo también yo mismo me esmerena hacerse los no bueno ya pueden encontrar pues el documento actualizado que de igual manera aprovechar este vídeo explicar el por qué hay algunas situaciones siempre me gusta explicar el porqué de las cosas ustedes ya saben eso siempre me han conocido como soy yo siempre me gusta explicarle por qué este orden porque es otro no pero obviamente sólo voy a hacer énfasis en los que actualicen no a ver estamos en el drive general del canal busquemos de estaba arriba no aquí está aspectos héroes facebook y web y aspectos héroes móviles y vamos a ver facebook y web porque el vídeo de facebook y web no vamos a empezar con facebook y web en el cual pues habían algunas situaciones de aspectos que todavía no estaban por ejemplo por aquí déjenme ver a quién actualicé actualicé a gufos no estaba el aspecto playero pero honestamente como el aspecto playero en facebook y web proporciona lo que es resistencia mágica cosa que no tiene mucho sentido pero bueno se lo dejaría pues como última prioridad en gufos que aquí más actualicé a julius y julius y mushi room en el documento ni siquiera estaban estos dos tanques porque no habían salido todavía en facebook y web al momento de haber hecho el vídeo no o sea el vídeo estaba actualizado hasta la fecha en que lo hice que fue ya se fue el año pasado no entonces entonces bueno no bueno no fue nadie pues de fuera de algunos meses bueno no me acuerdo exactamente hace cuánto fue pero bueno aquí ya tenemos en cambio los tanques julius mushi es room ya en el caso de julius el aspecto por defecto será siempre su prioridad al igual que todos los héroes seguido del demoníaco y por finalmente la mascarada recuerden que cuando hay un aspecto que está marcado con con negrita y con letras blancas significa que hay algo especial con ese aspecto en el caso de julius no lo podemos conseguir todavía está bloqueado era exclusivo del evento del de julius así que habrá que esperar hasta que lo suelten no de igual manera el playero de tajador que solamente era exclusivo de la temporada de verano la primerita que hubo y la segunda también creo que lo desbloquearon y la de campeón que se puede conseguir pues con algún recurso especial como son los trofeos de la guerra de gremios específicamente los de oro no entonces cualquier aspecto que van resaltado así le vuelvo repito que se los recuerdo que es aquellos que tienen condiciones especiales para conseguirse no ya entonces porque en julius le damos más salud en lugar de más resistencia mágica primero porque él es exclusivo el aspecto y segundo porque en la salud en julius al ser un tanque le viene de perlas además porque esta bonificación de salud ya saben que sirve para luchar contra cualquier tipo cualquier tipo de daño si la salud el aguante por así decirlo del héroe le sirve para resistir más contra equipos mágicos físicos de daño real etcétera si se te sirve para cualquier tipo de equipo que te vayas a enfrentar que tu tanque tenga más vida y también para campaña porque no el aspecto por defecto de mushi en cambio en mushi el orden es primero la salud después la penetración de magia y finalmente lo que es el daño mágico ahora sí antes que me saltes wait y por qué le dejas tan lejos el daño mágico si bien es cierto considero lo tengo muy en cuenta pues amigos y amigas que el aspecto por defecto perdón el aspecto demoníaco al incrementar el daño de mushi y es room e incrementa pues la eficiencia de 2 si no 2 2 de sus 4 habilidades no porque tanto el de el crecimiento salvaje como el de fuego fatuo dependen del daño mágico no mientras que miselio ramado y copia perfecta en cambio depende de su salud entonces por qué dejar tan tan lejos lo que es el el aspecto de el daño mágico porque no priorizarlo antes si yo sé estas dos habilidades de penes daño mágico lo sé pero saben de que también depende de que mushi tenga una buena penetración de magia porque por más daño que hagan estas dichosas habilidades por más daño que le incrementen mushi es una tanque ya al menos en facebook y web es tanque lo que quiere decir que tiene el libro de tanque no tiene el libro de penetración de magia sí y al no tener el libro de penetración de magia pues eso le va a limitar bastante en hacerle mucho daño lo que son los tanques bastante fuertes si mushi por sí solita no puede hacerle una gran cantidad de daño a los tanques si a quienes si puede hacerles daño es a los a los dps por ejemplo de físicos carga dante etcétera pero no puede a los que son tanques o sino magos si si hay magos muy poderosos ya saben que los magos como son magos no tiene estadística inteligencia tienen bastante resistencia mágica cosa que eso también va a limitar mucho el daño de mushi entonces de preferencia que ya tenga a tope lo que es la salud primero porque si más salud tiene más eficientes son sus habilidades de copia y de los honguitos atrás no son más eficientes en aguante y todo eso no porque en daño también depende del daño mágico para hacer el daño pero en aguante eso también es importante no y al igual pues como mushi es una tanque es muy importante que tenga mucho aguante sobre todo por una gran cantidad de enemigos que tienen mucho daño como dante carg especialmente cuando los acompañan de críticos de sebastián no va a aguantar mucho y se le da un buen potentísimo crítico no así que por ese asunto darle vida es una muy buena opción seguido de la penetración de magia por las situaciones que ya las mencioné mushi al ser un tanque no tiene mucha penetración de magia porque tiene el libro de tanque no tiene el libro de magos no entonces por esa razón ya y el daño mágico déjenlo como para el final como se lo menciona aquí ese es el porqué este orden no ya también puse el de mascarada de carg no estaba el cual le proporciona más daño físico por lo tanto el estelar siempre siempre seré primero no subir la penetración de armadura al máximo sino carg se va a estampar con los tanques y darle doble daño físico y finalmente la resistencia mágica es muy bueno porque lo dejó tan al final la resistencia mágica te preguntarás ridis y car es débil a la magia lo sé pero tú puedes compensar esta necesidad de resistencia sabes con quién con axel si ustedes llevan a axel en su equipo se pueden despreocupar de que su carg a pesar de que tiene poca resistencia mágica váyase a morir de un solo golpe mágico no porque axel si puede distribuir el tipo de daño mágico pues basta con que utilicen a axel y ya su carg puede aguantar bien puede aguantar bien además sin olvidar que car se puede curar con su cuarta habilidad no ya el jasmine le añadí lo que es la mascarada que honestamente es un insulto para ya en este aspecto en facebook y web porque le proporciona más armadura y ya no depende de eso depende simplemente de que esquive de evasión pero bueno déjelo como última opción implementar caela no estaba aquí o si estaba creo que si estaba no si estaba el aspecto solar que no tiene más o hasta la fecha bueno esos de ahí quien más a quien más aquí más actualice a tristán también le salió ya su aspecto por de profundidades que le incrementa lo que es la armadura pero de igual manera no es una bonificación tan importante en tristán porque yo sé que está en lucha al frente sí pero difícilmente te va a morir porque es un héroe de fuerza a diferencia de alguien que no tiene tanta madura pero bueno ya de por sí tiene bastante aguante no hace falta que le trabajen tan brevemente la armadura tristán a ver déjeme ver por acá aquí más actualice a celeste también actualice la mascarada tienen que subirla después de subir al menos un aspecto de daño mágico no importa puede ser primaveral o invernal no sé cualquiera de los dos y luego ahí si le suben la mascarada ya saben que celeste no solamente se dedica a hacer daño sino también a curar entonces si ustedes le suben más su daño mágico ahí sí a ella si le funciona que les incremente lo que son la eficiencia de sus habilidades y luego si ya se pueden preocuparlo por lo que es el daño ya Iris el aspecto por defecto se verán tico playero y aquí puse una condicional estelar y le puse con preguntitas le puse así saben por qué porque todavía no sabemos qué bonificación da pero les prometo que apenas ya no suelten el spoiler de que no de que le subirá a iris ya les diré pues si conserva el mismo orden o si a lo mejor pues se va antes y se va mejor antes de cibernético no sé hay que esperar que la suerte sí ya ok el puse el playero también de satori que obviamente solamente se podía conseguir para los que tenían el los que tenían comprado en la temporada de verano 2 y verano terno 2 y bueno es una buena idea de subir y priorizar el aspecto playero de satori después del por defecto porque esto lo incrementa lo que es su su penetración de magia y eso le ayuda muchísimo si ya mucho más que su daño porque ya de por sí el incremento su propio daño con el artefacto no entonces al darle más penetración de magia es muchísimo mejor para satori para que si los tanques no puedan aguantar tanto daño ya que más tenemos por aquí a mirada de igual manera la actualicé ahora ya tiene puesto su aspecto de muñeco automático estaba solamente hasta el cibernético y si es buena idea darle el daño mágico antes de la resistencia mágica obviamente pero porque no mejor darle primero demoníaco y después cibernético porque te explico al igual que sucede con car de ella no te va a ayudar y se va a estampar con los tanques si es que no tiene una suficiente penetración de magia recuerden que los tanques tienen mucha resistencia mágica cosa que a mira no puede tener tanta penetración de magia a menos que ustedes le suman su aspecto si no le sumen su aspecto créanme que una mira por sí sola no podrá bajarse a un tanque necesitará de ayuda de una celeste ayuda de una iris ayuda de no sé de algún otro héroe pero por sí solita no puede bajarse los tanques si es que no le pones este aspecto primero porque si le da este aspecto si le puede hacer una buena parte de daño a los tanques también así que de preferencia asegura el daño de a mira primero con su penetración de magia y luego si ya le sube su daño porque de por sí ella su artefacto se incrementa su daño no bueno eso en cuestión de sebastián al igual de igual manera va a salir uno nuevo que es el estelar que no sabemos si va a cambiar el orden de sus aspectos no habrá que esperar en nebulosa celestial que es más armadura que honestamente nebulosa al igual que jasmine dependen de evasión pero bueno que se le va a hacer además ella lucha en el medio no es que lucha el frente no es que sea o bueno que más para venir le agregue también el aspecto celestial y estelar que todavía no sabemos y también ambar y le puse las profundidades y al banor también ya les hice una modificación en sus órdenes es importante que en el banor trabaja en su salud después de haberle subido por lo menos unas un aspecto de lo que es el daño mágico no ya en ambar y en cambio es mejor subir su armadura antes que existencia mágica porque porque por más resistencia mágica que tú le des ambar y créame que no les va a aguantar no les va a resistir no es no le es suficiente para reducir el daño de los magos fuertes como celeste como lars como como orión por ejemplo de lo único que te podrá servir es para dos magos en particular crista y y ellos que son magos que no tienen penetración de magia y si la tienen la tienen muy baja por lo que es la grama de magos entonces no te me preocupes por resistencia mágica mejor subele su armadura para que tenga más oportunidades de aguantar contra dantes sí o si no contra algún héroe físico que no tenga mucha penetración de magura como una jasmin no sea ya que tenemos más el romántico de igual manera en your game le puse ahí antes de que la campeón y demoníaco porque le sube más al daño mágico y es mucho más mucho más rentable subirlo antes ese aspecto y también el aspecto celestial de marta si ya es importante que trabaje mucho la salud de marta si es que la quieren de manera general no si es que la quieren sólo para pvp es de preferencia estos dos déjenlo para el último sí y suban de mascarada después el por defecto y el invernal y estos dos lo dejan para el último sí porque no es bueno que marta tenga mucha vida en cuestiones de pvp pero si es general si es bueno porque curará mucho más rápido a los malheridos ya hay dan ya le agregué el solar ok y finalmente jet que le faltaba el romántico pero el primaveral que de igual manera es mucho mejor subirlo antes que el romántico que eso no le brinda más ya bueno ahí ustedes lo ven con detalle no ya te lo actualice pues amiga a ingeru para facebook y web ahí cuando tengas tiempo lo les y también actualice el de móvil si no voy a darle solamente amor a un documento y el otro no porque también los de móvil se merecen que él se los actualiza no así que me tomé la molestia también de actualizar los de móvil si en base a los datos que me profesionó tanto crow como en esta ocasión me ayudó un amigo llamado alejandro que es de móvil me por interno por whatsapp le pedí los datos de de que daba cada tipo de aspecto nuevo de que no estaba aquí en el documento para verificar y en eso en base a aquello puede darle el orden de perspectivo no y bueno pues ya les actualice también el documento para los de móvil si también ya está hasta los nuevos héroes de esta cascada aquí de momento no tiene ningún aspecto adicional está también también está si ya también está aquí si ya también está octavia también miren es una heroína de apoyo octavia ya está pues aquí también y bueno hasta la fecha no estará hasta el día de hoy como están todos los aspectos disponibles y también ya analice las bonificaciones que dan cada uno y en base a ello ya sea que la conclusión de cuál es el mejor orden en algunos en algunos en algunos no les moví si en algunos no les moví el orden en otros y entonces ahí ustedes pueden mirar con con tranquilidad a los jugadores de móvil sí ya orden recomendado recuerden no obligatorio ustedes sacan la conclusión ya eso es todo pues amigos y amigas por este medium short es nuevamente gracias a ingueru por hacer me acuerdo justamente ni siquiera me había acordado que tenía que actualizar ese documento pero gracias a ingueru me me hizo acuerdo y pues bueno ya está actualizado pues hay amiga ingueru y pues el día de mañana que posiblemente ya nos spoile en qué bonificaciones darán las nuevas pieles estelares de iris para venir y se vas ya lo actualizaré nuevamente y se lo volverá a subir al mismo drive general del canal ya también en la descripción de este vídeo podrán encontrar estos documentos actualizados no para aquellos que los necesiten ahí ya están actualizados ya nos vemos entonces pues amigos y amigas que tengas un bonito día tarde o noche dependiendo el horario que me estás viendo que te vaya muy bien pasa muy bonito wonderwood fuera chaito chaito